¡Garite de auto! ¡Muy no! ¡Pase el niño, ya no! ¿Con cuál nos vamos? ¡Ya viejita Zata! ¡Dame un homenaje a don Nano Núñez! ¿Le parece hasta donde nos alcance? ¡A su amigo Nano, amigo Pardo! ¡Ay, buenas tigres! ¡Ay, buena tigre! ¡No enojada nunca! Lo vas a hacer, ya lo subo, ya lo subo, ya. Castillo, bravo. Oh, es para gente. ¿Parecía a Lucio Castillo? Yo no te mando para afuera. Pa' usted amigo nano. ¡Parecía a Lucio Castillo! ¡Parecía a Lucio Castillo! Yo soy Diego, soy Diego, un cico en grande. Ay, por aquí, ay, por allá, me rompí la noche que yo Ay, por aquí, por aquí, ay, por allá, me rompí la noche que yo Mi vida dicen que, dicen que viña del mar Mi vida era una, era una linda princesa Mi vida era una, era una linda princesa Soy choroso, soy chorollando en la cancha Que lo soy y no soy de lo manchiao Que lo soy y no soy de lo manchiao Caramba, que al pasar por ambos cura Caramba, se entonaba, se entonaba un carretero Caramba, se entonaba, se entonaba un carretero Y el caballo que ven entre roja, roja Caramba, que precioso, flores, violenta, flores Caramba, que precioso, flores, violenta, flores Caramba, que precioso, flores, violenta, flores Caramba, que precioso, flores Caramba, que precioso, flores El triángulo cada una es, cada pa' que me iría a la cantina, cada pa' que me iría a la cantina. Mi vida del capullo, de una rosa, mi vida voy a hacer en mi corazón, mi vida voy a hacer en mi corazón. El triángulo cada una es, cada pa' que me iría a la cantina, cada pa' que me iría a la cantina, cada pa' que me iría a la cantina. Cómo se pone a tregar, cómo se pone a tregar. Cómo se pone a tregar, cómo se pone a tregar, cómo se pone a la cantina, cada pa' que me iría a la cantina. Cómo se pone a tregar, cómo se pone a tregar, cómo se pone a tregar. Cómo se pone a tregar, cómo se pone a tregar, cómo se pone a tregar. Cómo se pone a tregar, cómo se pone a tregar. Cómo se pone a tregar, cómo se pone a tregar. Cómo se pone a tregar, cómo se pone a tregar.